Si te vas mi amor ya no vuelvas por favor No me ocultes el motivo ni digas que algo anda mal contigo O conmigo A veces no todo es lo que quieres Las cosas van y vienen Se te revuelca la mente Pensando en lo que pudo ser Tienes la realidad de frente Eliges esconderte y decir El corazón no miente Sabes que es diferente No puedes continuar Diciéndome lo siento Esperando que esto arregle todo para mí Si te vas mi amor ya no vuelvas por favor No me ocultes el motivo ni digas que algo anda mal contigo O conmigo Ya no funcionó y la culpa es de los dos Nunca no fue el destino Somos dueños de lo que hicimos Lo hicimos No podemos culpar a la gente Por nuestros accidentes Ya fue suficiente De intentar nuevamente Damos vueltas esperando Que algo cambie con los años Pero todo vendrá donde empezamos Si te vas mi amor Si te vas mi amor ya no vuelvas por favor No me ocultes el motivo ni digas que algo anda mal contigo O conmigo Ya no funcionó y la culpa es de los dos Nunca no fue el destino Somos dueños de lo que hicimos No funcionó y la culpa es de los dos No funcionó y la culpa es de los dos Esperando que esto arregle todo para mí Voy a confesar todos mis sentimientos Esperando que ya no los tires por ahí Si te vas mi amor ya no vuelvas por favor No me ocultes el motivo ni digas que algo anda mal contigo Ya no funcionó y la culpa es de los dos Nunca no fue el destino, somos dueños de lo que hicimos Nos vimos Ya no funcionó, ya no funcionó 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 Ya no funcionó Ya no funcionó Ya no funcionó